Vamos a ver como preparan la conserva Le van a echar todos los mangos ahí Se le va a echar más agua Se le va a echar otro poquito más de agua Se le va a echar canela Se le va a echar más sal Pensé que por ser dulce no se le echaba sal Pero hay que partirla porque como entera digo yo que cuesta que se... ¿Qué dice usted Javi? Es primera vez que... bueno no es primera vez sino que no realmente no se como se cocina con besos Cuidado ahí Bueno ahí la tira lo está haciendo así para que... Ajá pedacitos para que se vea Se hizo luego bien Hay que echarle dos para que resuelva Para que quede bien dulcito o sea así pura melcochita Melcochita le digo yo O sea que en si esto es lo que hace que se ponga como que fuera miel entonces Ajá Es que hay quienes que lo... que lo hacen con azúcar Lo tradicional que dicen que hay que echarle eso Es la panela Es la panela O sea que literalmente sale más barato hacerlo con azúcar Yo digo... mmmm... Sale más barato porque... Ah pero rinde Rinde bastante la panela Esto rinde Esto rinde Esto rinde Viene saliendo Igual casi Hacerlo con azúcar que con panela Sí Porque mira la panela Hay dos panelas y rinde un poco Ok Yo ando sudando usted Qué rico se me irán Qué rico se me irán Así queda más rico ah Con panela Qué bonito se me irán Ajá De que con la azúcar a ella como que no mucho leen Mi mamá no sé si ayer le hice solo con el azúcar Pero con la panela queda hasta el color queda así más conservado Sí Bien cafecita Verdad que queda Púreme el cochito Y lo bonito que los mangos están bien tazones Están bien amarillitos Bien amarillitos Un día mi mamá hizo Bueno pero hace años Pero porque teníamos ganas de comer conserva Pero los mangos estaba como algo verde Ajá Entonces sí tenía pacho pero es mejor cuando está así como amarillo Amarillito Sí Está bien sazón Está bien sazón Si está aguadito se sienten ya como que quieren madurar Así queda más rico Estos mangos Amlito los trajo de las trochas Valito Sí de las trochas De las trochas trajiste los mangos Sí De la playa no De la isla Sí cabal de la isla Estamos comiendo Vamos a comer mangos isleros Vamos a enfocar cuando ya esté Ajá cabal Vamos a ver cómo está la conserva Espera espera me voy a limpiar No hombre Vamos a ver Vamos a ver cómo quedó al final Un plato había traído Qué rico Mira Qué rico huele la verdad Deme un poquito Para que quedó rica Sí quedó rica Qué bonito se mira No hombre es que con panela es otro nivel Porque hay mucha gente que con azúcar Solo con azúcar lo hacen A mí no me gusta Me gusta con panela Es que tiene un sabor ¿No lo has probado? Próbalo Ya lo probé Pero a mí me empalaga rápido Y frío es bien rico va Es más frío Es más frío Es más frío que rico 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 Pero es más frío es más rico Esta es mi sobrina La robada de un celular Está algo raro Ay la madre qué rico está esto Mmmmm ¿Qué a probar? Debería dar un lengüetazo a esto ¿Qué a probarla? Pura panelita Daniel quiere probar dale Ay tía qué rico está Solo que se enfríe Parece conserva de Nancy Cuidado güey De Nancy Conocí a la conserva de Nancy No, no, no he probado ¿Conserva de Nancy? Bien rica Sí ¿Cómo quedó? Buenísimo ¿Un cinco o un diez? Sí ¿Un cinco o un diez? ¿Quién lo hizo por? Diez Un diez dice tía ¿Quién lo hizo por? ¿Usted? Sí Está rico Está buenísimo Por ahorita lo acaban de bajar del fuego Mi tía Yo quiero mucho a mi tía No te dar agüita pura Para que te relajes mi hija No, yo se ando con los nervios alterados Por el teléfono Porque es que me extraño mi teléfono Miren ahorita me van a regalar a mi conserva Esa la acaban de bajar del fuego Y ella me va a regalar pero conserva fría Ay, tenía fría ¿Covía tenía esa de la que hice, papá? En serio Qué rico, mira Mira, dame una cuchara Ay, la tengo frío Aventen a quienes les gusta la conserva del mango Y con pasión de canina 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 Ahí sí volás, ¿no? ¿Usted Javi ya ha comido conserva mango? Sí, bien rico Y eso es lo que se enfría y me voy a disfrutar uno Está rica Eso lo voy a meter a la refri y no No cabe, ¿va? Este sí lo voy a meter a la refri Pero ahorita tengo que trasladarlo detrás Sí, pues tiene que echarlo Sí, ahorita a lo mejor hay que se enfría Y de ahí la trasladamos O lo dejan a temperatura ambiente Y después lo meten a refri Mi mamá, yo no hay reserva de mango Pero yo no la probé No la probé Porque nos dijo, nos dijo Coma Y nosotros no comimos Y cuando queríamos que Bueno, cuando yo quería agarrar Ya no había nada Y no a mí me tomo pues que agarrar y yo A mí se me olvidó eso Sí, ahorita Ya la voy a tapar porque no le caiga Basurita Me voy a chupar la servidora Porque a mí no me dieron Sí, aquí hay Son bromas, hombre La yelita ya me dio ¿De qué rato le había invitado, mamá? Ya, ya me dio Y ya saben, amigos, pues no quiere tanto hacer conserva de mango Solo falta conseguir los mangos No, solo falta conseguir los mangos, pelarlos, echarlos en agua y echarles panela y canela y listo Y que se hervan, que se haga conserva ¿Así va? Yo nunca he hecho conserva ¿Sabes qué va a hacer la yelita aquí ahorita? A matar un gallo, va? ¿Lo va a hacer en pepia? ¿O en guisado? Van a hacer tamales ¿Tamales? ¿Va a ser? ¿Para comer? Sí, tamales de gallo criollo ¿Para vender, no? No, para la familia de... Ah, entonces vengo yo Pero eso es... Pero eso es tradición ¿Por qué miro que ahora están haciendo tamales? ¿Eso es tradición ya o qué? Es tradición A ver, yo como... Pregúntele a ella De tradición casi no sé Pregúntele a ella si es tradición ya hacer ¿Es tradición, Lita? ¿O es gana? No, es tradición Nosotros todos el día Ponemos estos tamales para esta fecha Ah, ¿Usted es católica? No No No, ah Hay veces que no hay que comer Entonces al dejar un tamal Se disfruta uno Ah, ya Si, es que yo miro que ahorita Un montón están haciendo tamales O tamales de viaje Siempre están escuchando tamales También, ma De gallina, de gallo, de coche Lo que sea Pero también hace muchos tamales de viaje Y es solo tamales de res ¿Verdad que el único tamal que nunca he probado es el de res? No existe, va Bien, bien No existe tamales de res Bien No, ¿Y cómo son esos tamales de res? Mi mamá me dijo ahorita que quiere que le haga tamales con el maíz que tiene allá ¿Tamales de res? ¿Cuándo hacemos? Me dijo Haceme tamales y quiero que me hagas unos de gallina Unos de gallo Unos de coche Y unos de res ¿De res? Sí Lo que se fue ¿Se fue de res? ¿Y de qué parte del res se hace? De lo que sea, cospilla 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 De hueso De lo que se quiera ¿En serio? Sí Y es que para esa fecha lo típico Tenía esa duda yo Por eso yo le pregunté a ti ahorita porque ahorita ya no me respondió Que para estas épocas de Semana Santa y todas las fiestas que están pasando Es lo que es las torrejas El pescado forrado La conserva Los tamales ¿Y cómo se llama lo que hacen? Ay, ¿cómo se llama eso? Que lleva un montón de cosas de embutidos Cortido Es para los santos ¿Pero también hacen? Yo de tradición yo no sé nada Yo lo que sé es que yo como de lo que me dan Yo también Yo de lo que me invita mi vecina De lo que me invita mi vecina Aquí los invitamos Ya lo sé, pues ya a Alita me la voy a venir a meter para comerme un tamal en casa aunque se lo compre Pero yo vengo Vaya Alita Pero voy a que sábado, porque yo viernes lo voy a hacer pero ya me deja Háganme un tamal especial y yo se lo compro Especial Así con bastante carne De coche Ay, no sé, pero a mí me encantan los tamales de coche Los de cerdo A mí me gustan los de cerdo que los de pollo y los de que sea Y nos vemos en otro video Adiós Adiós Es manito Está bien rico Está bien rico No No